...el postpartido para todo el país. ¿Cuáles son los factores que han incidido para que Barcelona esta mañana y tarde no pueda llevarse un resultado favorable? Y desde su perspectiva, si le parece justo el resultado. Por favor, gracias. Le consulto que le hacíamos al técnico de Barcelona Almada. Vamos a escuchar su respuesta. Y la de Calderón contra Calderón. ¿Cuál? ¿Eso falta? Lo que sí puedo decir es que tuvimos oportunidades para empatar el partido y lamentablemente las dejamos pasar. Obviamente que enfrentamos a un gran equipo con grandes jugadores. Bueno, mi equipo trató de ir al frente en todo momento a buscar el partido y obviamente en el final nos desnudamos un poquito en el fondo. Había un poco de desgaste por lo que habíamos tratado de hacer y bueno, en definitiva el que ganas es el mejor. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Javier Ruiz de Radio Sucreguaya. Aquí le saluda. Profe, ¿qué falló? Quizás en la parte de los delanteros falló porque quizás dos o tres oportunidades estuvo para hacer gol Barcelona, pero quizás si hubiese estado un poco más fina en la puntería del equipo hubiese sido otro resultado, profe. Creo que sí, es un poco de lo que hemos pecado en varios partidos, más allá de jugar bien o jugar mal. Hemos errado situaciones muy favorables en la mayoría de los partidos. Pero bueno, lo habíamos conversado con los jugadores. Era un partido en el cual si cometíamos algún error en el que el equipo no aprovechamos las oportunidades. Hicieron los goles, repito con eso. Y en los momentos que tuvimos que definir, porque sabíamos que en este tipo de partidos no íbamos a tener 15 situaciones de gols, sino que íbamos a tener 6 o 7. Y bueno, eso fue lo que no pudimos aprovechar. Repito, más allá de jugar bien o jugar mal. Bien, vamos a... Hola, profesor, ¿cómo está? Leo Mora, estamos en vivo para Radio Atalaya. Profe, usted la semana pasada dijo que Alemán lo vio mucho tiempo jugar tirado a la raya como un cabillero, quizás. Pero hoy, ¿cómo ve el desenvolvimiento futbolístico jugando en ese costado de Bryan? Bueno, tratan de analizar jugadores y analizar un poco el equipo. Repito, con la integración que tenemos en el plantel, Bryan lo procesamos en esa posición y lamentablemente no tenemos otra sustitución que poner a Bryan ahí. Profesor, buenas tardes. Pedro Merchand, de CR Satelital. ¿Iniciaría el próximo partido cambiar la variante de línea de 3 con este resultado o se ratificaría? Ustedes saben que no tenemos laterales. Ustedes lo saben todos los días en la primera. Por eso va la pregunta. En el entrenamiento. El único lateral que tenemos en condiciones y seleccionó es Dominguez. ¿Esa es la razón por la cual... Ustedes saben que ustedes van todas las prácticas. ¿Tenemos otros laterales a disposición? Le pregunto a usted que va a actuar en el entrenamiento. ¿Eh? ¿Le pregunto? No, no, no. ¿Entonces para qué me va a decir que ponga laterales y si no hay? Pero, de alguna manera, improvisando. Bueno, pero es un puesto difícil de improvisar. No es de... Si tuviéramos un mes, lo pueden improvisar y trabajarlo. Pero seguramente, con la característica de los jugadores, es una posición que no podemos improvisar y no tenemos la característica de esos jugadores. Lamentablemente tenemos solo tres laterales. Los tres, hoy en día, están lesionados. Los tres que tenemos. No tenemos más. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Le saluda a Maite Benavides de Radio Metropolitana, 1240. Profe, ¿cree que usted aceptó el módulo táctico en el cambio posicional de jugadores? Profe, gracias. No, pienso que repito lo mismo. Cometimos errores puntuales que el rival los aprovechó porque tienen sus buenos jugadores. Y nosotros no aprovechamos las oportunidades. Seguramente, el desborde del hino que tiró para atrás y montaña hubiera podido empatar. Seguramente se hubiera dado otra circunstancia. Repito, nos desnudamos al final porque teníamos la obligación de ir a buscar. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Repito, más allá de un análisis más pormenorizado de lo que lo vamos a hacer después. Gracias por acompañarnos. Bien, fue el profesor Guillermo Almada.